Bueno, logramos la captura y judicialización de tres personas, una más que ya se encontraba recluido en el centro de Coiba, acá en la ciudad de Ibagué. La banda denominada Los Cerrajeros, dedicada, pues, como de pronto el nombre de la que se le asignó la banda, se dedicaba al hurto de residencias, a la manipulación también de cajas de seguridad y cajas de fuertes. El último golpe de esta banda fue el 6 de noviembre de 2017 en el barrio La Estación, donde violentaron dos cajas fuertes y lograron hurtar en ese momento 45 millones de pesos. Con esta captura logramos también y seguimos trabajando con la desarticulación de las bandas que vienen afectando todo el tema de hurto de residencias en la ciudad de Ibagué, que sabemos que es una de las principales preocupaciones de la gente cuando sale de la ciudad en estos puentes festivos, en sus vacaciones, para brindarle mayor seguridad y tranquilidad a la gente cuando sale de su casa. ¿En cuántos robos se está relacionando y cuál es el monto de estos mismos? Bueno, de momento estamos acopiando y de ahí haciéndole el llamado a la ciudadanía que la importancia de que hagan las denuncias para nosotros poder establecer y vincular otro tipo de delitos o otra participación de delitos de esta banda. Por lo pronto hemos identificado al menos tres o cuatro casos más en los que estuvieron involucrados, pero posiblemente, y ese es el trabajo ahora de Policía Judicial, de vincularlos con otras situaciones que se han presentado en la ciudad. ¿Son de acá de Ibagué? Son de acá de Ibagué, efectivamente, sí, señor. Son de acá de Ibagué, efectivamente, sí, señor. Son de acá de Ibagué, efectivamente, sí, señor.